Hola querida familia de Cocina Vegan Fácil, pues este día les tenemos una receta esperada para el fin de año, bueno para principios del año de 2018, que es la riquísima rosca de reyes, pero claro, vegana, vegana, veganísima, así es que vamos a empezar. Bueno, pues los ingredientes para esta deliciosa rosca de reyes vegana son los siguientes. Vamos a necesitar 500 gramos de harina de trigo, vamos a tener que sustituir 2 huevos por linaza, y en este caso vamos a necesitar 2 cucharadas de semillas de linaza con 2 tercios de taza de agua, 3 cuartos de taza de azúcar mascabado, yo en este caso voy a usar mascabado, de 11 a 15 gramos de levadura, esta es levadura para pan, no es levadura nutricional, no es levadura de cerveza, es levadura para pan, se consigue en cualquier supermercado, de 11 a 15 gramos. 80 mililitros o un tercio de taza o 90 gramos de aceite vegetal, en este caso tengo aceite de coco, por eso lo dije en gramos, pero si no son un tercio de taza o 80 mililitros de aceite vegetal. Media taza de leche vegetal, en este caso es una leche de soya, pueden usar de almendras, de coco, de la que quieran, leche vegetal. La ralladura de, quizás de la naranja completa, ya veremos, y un poco del jugo. La ralladura de un limón y una cucharadita de sal. Estos son los ingredientes para elaborar la rosca. Para los adornos o para el adorno, necesitamos hacer la costra, que va a ser una costra que lleva la rosca. Y vamos a necesitar 7 cucharadas de harina de trigo, nuevamente. 7 cucharadas de azúcar glas y 2 cucharadas de aceite de coco. Esto es para la costra. Y para adornar, en este caso yo voy a utilizar ate. El ate es un dulce que utilizamos mucho en México. Se hace de pera, de membrillo, de otras frutas. Y es con una textura un poco dura, como gelatinosa, pero más dura. Dulce muy rico. Y voy a utilizar también cerezas, que vamos a utilizar. Pueden poner los adornos que ustedes quieran. Ahorita lo vamos a ver. Bien, pues estos son todos los ingredientes que necesitamos para hacer esta deliciosa rosca de reyes vegana. Así es que podemos comenzar. Primero colocamos un recipiente en la estufa. Encendemos el fuego y agregamos la leche. Esperamos a que caliente solo un poco. De modo que podamos ponerla sobre nuestra palma de la mano y que no nos vaya a quemar. Bueno, ya calentó un poco. Pruebo sobre la palma de mi mano y la siento un poco más caliente que tibia. O sea, un poquito más arriba de tibia. En este momento apago el fuego. Ahora vertemos la leche a un recipiente. Agregamos una cucharadita aproximadamente del azúcar que ya teníamos prevista para la rosca. Movemos o disolvemos. Y ahora agregamos la levadura. Ahora movemos un poco. No importa que esta no se disuelva. Tapamos con un trapo limpio y la dejamos por unos minutos para que eleve o crezca. Ahora vamos a preparar el sustituto de dos huevos. Colocando un recipiente sobre la estufa. Enciendo el fuego y agrego los dos tercios de taza de agua y espero a que comience a hervir. Al hervir bajo el fuego y agrego la linaza. Y dejo hervir por cinco minutos. Bien, a los cinco minutos apago el fuego y cuelo de inmediato que esté caliente para obtener el gel que parece como si fueran claras de huevo. Dejamos enfriar un poco y aprovechamos para hacer las ralladuras de naranja y limón. Las semillas de linaza las pueden guardar y utilizarlas para agregar algún licuado que se quieran hacer. Quedan muy buenos con las semillitas. Rallamos la cáscara de la naranja sin llegar a la parte blanca porque está amarga. Pues ya la tenemos y aparto en un recipiente. Ahora vamos a rallar el limón del mismo modo que hicimos con la naranja. Sin llegar a que la parte blanca se pase porque también puede amargar. Y apartamos en otro recipiente. Ahora vamos a derretir el aceite de coco. Bueno, lo agregamos a un recipiente. Encendemos el fuego y lo calentamos. Solo hasta derretir. Y apagamos el fuego. Apartamos. Agregamos los 500 gramos de harina de trigo. El aceite, cualquier aceite vegetal. El sustituto de huevo que es la linaza, la ralladura de limón, la ralladura de naranja, el azúcar, la sal. Y por último la levadura que ya elevó o creció en la media taza de leche tibia. Y mezclamos. Yo utilizo esta pala para no batirme tanto las manos de principio, de inicio. Y cuando la siento más densa, así, ya comienzo a amasar con las manos. Bien lavadas y limpias, eso sí. Ya que se formó una masa así, comenzamos a amasar en una superficie plana. Ahora, agrego un poco de harina para que no se vaya a pegar. Y comienzo a amasar. Miren, después de unos pocos minutos veo como que está un poco seca. Miren, se parte un poquito, ¿ven? Así es que aquí podemos agregar un poco del jugo de naranja que ya habíamos rallado. Solo un poco para hidratar y que así podamos seguir amasando. Si la sentimos después muy pegajosa, si nos llegara a pasar de líquido, podemos agregar un poco más de harina y así seguir amasando. Bueno, después de un ratito de estar amasando, miren, ya puedo poner un dedo, hundir un dedo, así. Y esta regresa. Esto quiere decir que ya está la masa. Pongo un poco de harina en la base de un bowl. Y aquí coloco mi masa y la tapo con un trapo limpio. Enciendo el horno solo para calentarlo un poco. No debe estar muy caliente. Solo a una temperatura ligeramente cálida para que a la hora de meter la masa esta crezca. Ahora apagamos el horno y dejamos la temperatura así cálida. Bueno, ahora metemos la masa por una hora para que así repose y crezca. Después de una hora la retiramos del calor del horno. Como podemos ver ya creció un poco. Bueno, la amasamos. Otro poco más. Hacemos una media esfera. Insertamos el dedo en el centro para ir dando forma a la rosca. Giramos y giramos. Así hasta dar forma a una especie de dona grande o rosca. Ahora agrego un poco de harina a la charola que va a ir al horno. Paso la masa a esta charola y doy más forma a la masa. Intentando que las partes más delgadas se hagan más gruesas y las gruesas más delgadas. Para dar uniformidad, que quede lo más uniforme que se pueda. Ya que la tenemos lista, la cubrimos con los trapos limpios. Enciendo el horno por unos 30 o 40 segundos y lo apago. Para que no esté igualmente muy caliente. Que yo pueda meter la masa y que no esté muy muy caliente. Miren, meto mis manos y se siente caliente pero leve. Esto va a hacer que nuestra masa pues suba con el calor que crezca. Así la vamos a dejar por 20 a 25 minutos. Mientras haremos la pasta dulce para adornar la rosca. Primero caliente un poco de aceite de coco para derretirlo. En lo que enfría el aceite cortamos el latte en tiras. Lo voy a cortar en tiras delgadas que luego volveré a cortar según el tamaño de la rosca. Ahora vamos a partir o a cortar las cerezas por la mitad. Pero antes debemos secar el jugo o el almíbar en el que habían estado. Así que los pongo en esta servilleta. Los aprieto y vemos que sueltan su juguito. Ahora sí, las cortamos por la mitad de esta forma. Bueno, vamos a elaborar la pasta dulce que lleva la rosca. Así que en un bowl agregamos las 7 cucharadas de harina. Las cernimos. Las 7 cucharadas también de azúcar glas. También las cernimos. El azúcar glas también le llaman azúcar impalpable. Cualquiera de las dos formas. Y el aceite de coco también lo agregamos. Mezclamos. Como ven está un poco seca. Así es que vamos a agregar un poco de leche vegetal. Poco. Solo para dar consistencia de una masa que podamos manipular bien con las manos. Si se nos pasara un poco de leche, podemos agregar otro poquito de harina. Y así hasta que nos dé una consistencia como la que están viendo. Ahora, después de 20 o 25 minutos, sacamos la rosca del horno. Y como vemos, ya se ha esponjado otro poco. Así es que podemos dar un poquito más de forma y vamos a decorar. Ahora vamos a aplanar la masa hecha con el azúcar glas, la harina, el aceite y la leche. Así de esta manera. Y la vamos a cortar en cuadrados que no excedan el tamaño de la rosca. O sea, que no vayan a tocar la charola porque si no se van a derretir demasiado. Así de esta forma. Ahora colocamos las cerezas. Las voy a poner así. Estas cuatro mitades centradas. Ahora corto pequeñas tiras de ate. Y las voy colocando. Si no tienen ate o no lo consiguen, pueden adornar con nueces o con cualquier otra fruta seca o cristalizada. Pueden ser higos, pueden ser nueces, almendras, que se yo. Ahora hacemos un preparado de miel de agave con agua caliente para barnizar. Si no tienen miel de agave, pueden hacer una melaza o una mielecita con azúcar mascabado y un poquito de agua. Y lo calientan y se hace una mielecita. Aquí tengo aproximadamente una cucharada de miel de agave. Agrego un poco de agua caliente y mezclo. Una vez mezclado, barnizamos la rosca para que adquiera un color más dorado. Encendemos el horno a 180 grados centígrados o 350 Fahrenheit. Y esperamos hasta que caliente. Tomará unos 10 o 15 minutos. Y mientras en este tiempo, pues la masa seguirá creciendo un poco. Pasados unos 10 o 15 minutos, la metemos al horno. Y recuerden que se hornea a 180 grados centígrados o 350 Fahrenheit. Y esto será por 20 a 25 minutos. Probaremos a los 20 minutos insertando un palillo. Bueno, pues ya han pasado los 20 minutos y revisamos con el palillo. Miren, lo voy a meter y sale perfectamente seco. Nuestra rosca ya está lista. La sacamos del horno, apagamos y en un momento más les presentamos esta deliciosa rosca de reyes tan fácil que es de hacer. Totalmente vegana. Bueno, pues aquí está presentándose esta deliciosa rosca de reyes vegana. Totalmente sencilla y fácil de hacer. ¿Cómo viste, Madre? Pues muy rica, de verdad fácil de hacer. Parece complicada, pero no es así. Y miren qué rica queda. Está muy adornadita y además un aroma en la cocina que ya le queremos dar una mordida. Así es. Es más, lo vamos a cortar para que vea más o menos la consistencia. Me quedó un poquito aplanada, pero está esponjocita. Igual y si la hiciéramos un poco más chiquita, quedaría más ancha. Como más gordita. Es a su gusto. Yo la quise hacer así, pero está realmente, miren, suavecita. ¿Se alcanza a distinguir? Sí, cómo no. Porosita. Bueno, pues ahorita la probamos. Vamos a dejarla aquí, esperando. Bueno, pues así estuvo esta partida de rosca. Ahorita la vamos a probar. Y pues ya saben, mándenos sus fotos por Facebook, en Twitter. También mándenos comentarios, coméntenos aquí en YouTube. Y nos vemos en la próxima videoreceta, ¿no, Madre? Claro que sí. Los esperamos con mucho gusto. Bueno, aquí tenemos, si se fijan, tenemos la cereza y el ate, que podemos adornar con lo que quieran. Y bueno, pues antes de probar, quiero explicarles un poquito lo que es la tradición de la rosca de reyes. Porque esta viene desde que Jesús nació. ¿Verdad, Madre? Sí. Esto tiene que ver con la epifanía, cuando los reyes magos fueron a Belén. Y fueron a visitar el nacimiento de Jesús. Entonces, lo que significa, o lo que amplifica, es que ellos fueron y fue en las épocas de Herodes. Entonces, eso lo quiero mencionar porque aquí en México se meten unos muñequitos, que ahorita voy a mencionar por qué. Pero bueno, después, en el siglo... Bueno, en la Edad Media, en Francia, se utilizaba también la rosca de reyes. Y le metían una haba, una haba seca. ¿Sabías, Madre? No, eso no estaba enterado. Le metían una haba y eso era para que a quien le tocara el trozo, que tuviera la haba, se convertía en el rey de la haba. O sea, en el rey de la haba. Tenía ciertos privilegios, Madre, ¿sabías? Ah, mira qué bien. Tenía ciertos privilegios. Era entre la población, ¿no? Para que como que querían sentirse reyes por un día, ¿no? Ajá. Pero, este, y esto llegó a España y después llegó a México. Y en México también somos reyes, pero de los tamales, ¿verdad? Que es una tarea que queremos eludir, no nos gusta. Porque supuestamente el muñequito que se mete dentro es, representa a Jesús, que se lo esconden, está escondido en la rosca, porque no querían que Herodes lo encontraran. ¿Sabías, Madre? Ah, mira. Y la rosca también representa, como es circular, como es circular, representa que no tiene ni principio ni fin, que es el supuesto, digo, el infinito, como el amor a Dios, es lo que dicen, ¿no? Pero, pues, no tiene así infinito exactamente. Entonces, tienen como muchas representaciones. Y las frutas estas significan o representan también las joyas que tenían las coronas de los reyes magos. Inclusive la rosca también la representan como si fuera una corona del rey mago. ¿Cuánto simbolismo, verdad? Sí, 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 sí. Y entonces, entonces ya regresamos para acá y en México se empezó a utilizar el meter un muñequito de porcelana. Bueno, también en el siglo XVIII, también en Europa, pero vino aquí a México y actualmente se pone un muñequito como de plástico resistente al calor. Y quien parte la rosca y le toca ese muñequito se vuelve el rey del tamal. Bueno, es que supuestamente eres el padrino del chavito que sacas. Eres el padrino y tienes que llevarlo el 2 de octubre, el 2 de febrero, el día de la candelaria. Y ese día tienes que preparar tamales y atole para toda la banda, para todos los gorrones. Entonces, por eso no queremos hacer eso. Y generalmente a quien le toca el mono en la rosca, lo tienen que buscar, pero como no queremos ser padrinos ni pagar atole, ni pagar tamales, pues a veces nos lo tragamos, ¿verdad? Yo sí, dos que tres veces me quedó aquí el muñequito, así como... Es más, una vez me lo tragué y quedé embarazado, así como que tenía yo un muñequito en mi panza. Bueno, querida familia, ya basta de chorro y vamos a probar esta rica rosquita, a ver qué tal. Vamos a ver una mordida. ¿Rica? Porque huele rica toda la cocina. Huele rico. Está rica, está rica, está suavecita. Está muy rica. Además te va a faltar el chocolatito. Sí. Se prepara un chocolatito, puede ser con agua, puede ser con leche vegetal y lo chopean, ¿verdad? Sí. O así nada más. Bueno, querida familia, ya me quedó. No le puse muñeco porque como tan rápido que igual y me atragantaba yo aquí, me quedaba con el muñeco aquí metido. Frente a ustedes, entonces no le pusimos muñeco en esta ocasión. Pero queda bien rica. Haganla, está bien sencilla de hacer. Haganla en este Día de Reyes y nos vemos en la próxima videoroceta. A ver si subimos unos tamalitos, ¿no, madre? Para los dos. Sí, claro. Claro, se los vamos a poner ahí. Y les ponemos también la receta de otros tamares que tenemos en el canal para que les toque el muñequito, pues inviten a toda la banda a comer tamales veganos, ¿no? Sí. Bueno, querida familia, nos vemos en la próxima videoreceta lunes y viernes. No se olviden. Bye. Querida familia vegana, si les gustó la receta de hoy, esta rica rosca de reyes vegana, no olviden darnos un like, suscríbanse y publicamos videos todos los lunes y viernes de cada semana. Así es que nos vemos la próxima semana. Recuerda que la suscripción es gratis. También puedes compartir este video con quienes quieran recetas sin carne. Te esperamos con más recetas y tips en Cocina Vegan Fácil.